El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Con Margarita Sánchez que está en el control máster de visión Álvaro Quique, Delgado Galvis desde el cielo Darío Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día En Medellín así fue como los estudiantes del Instituto Técnico Metropolitano de Antioquia Expulsaron a golpes a los capuchos que querían disquedárselas de muy machos A destruir la universidad y fueron enfrentados por una muchacha Que más adelante les muestro el video En Quirón, pandillas de ñeros y de viciosos Se enfrentan O se enfrentaron el martes en la noche en la glorieta del poblado Y todos los días es lo mismo Según los comerciantes que piden más patrullajes a la policía En la cárcel de mujeres de Bucaramanga Como locas cantaban y gritaban de emoción las presas Cuando Raúl Santi El gran artista de la canción para planchar o de música para planchar de los años 80 Fue a hacerle la visita En Bucaramanga Así fue como la Sijín y el Gaula Capturaron a un policía activo por el delito de extorsión En momentos en que recibía 50 millones de pesos en el Parque Santander Frente al Club del Comercio En Medellín Este fue el robo de una motocicleta de un trabajador de Tigo Une Por parte de un delincuente Debido a que el trabajador la dejó hasta con las llaves y con el casco Como diciéndole Venga, llévensela Que aquí se las dejó Así es como esta delincuente entre la matacha Abre las piernas y se mete tremenda cantidad de mercancía Y peluches en un almacén del centro de Bucaramanga En Cali En once y allanamiento fueron capturados cinco delincuentes de la banda La Cancha Dedicados al sicariato en el oriente de Cali En Bucaramanga gravemente herido este motociclista En una motocicleta Yamaha FZ Que se comió el pare bajando por la 34 Y se lo pegó a un taxi por el costado Y lo dejó destruido Este es el momento En que son reseñados los tres delincuentes Que secuestraron, amordazaron a un médico veterinario En Lebrija engañándolo con el pretexto De ir a revisar un caballo Pero fue para secuestrarlo Y robarle su camioneta En Florida Blanca La pandilla de Ñenos en moto Que atacaron con cuchillos A dueños de una barbería junto al centro comercial Ya está siendo buscada por las autoridades Pero lo más triste Es lo que dice la comandante de policía De la estación de Florida Blanca ¿Qué tal esta señora Tanineta? Yo creo que me toca que lo adelgace Para que se vean las imágenes Porque aquí Es como esta muchacha de Ginny de Buso Claro Increpa y se le enfrenta Y pechea A uno de esos capuchos Que llegan a sembrar terrorismo En las universidades Y que se meten almohadas Para parecer barrigones Y despistardis Que a los policías Cuando lo sacaron De la universidad Del Instituto Técnico Metropolitano De Medellín En Bucaramanga Otro accidente En la carrera 24 Con calle 33 Para nada ha servido La reducción de carriles Que de manera tan estúpida Y tan ilógica Pusieron los señores de la agencia De seguridad vial Y los de tránsito Bucaramanga Porque sí Ha incrementado La Congestión En las calles Por los vehículos Que suben y bajan Estas y otras noticias Estaremos presentándolas Desde ya Aquí en el informativo Impacto Para que por favor Ustedes Entren a su Facebook En su celular Así nos estén viendo Por la televisión abierta Canal 48 de UNE Canal 930 de Claro Canal 73 de Cable Éxito Canal 62 de Tigo UNE Que gracias a Dios Logramos hacer un acuerdo Y ya están allá Porque si los directivos No lo hacen José Velázquez lo hizo Y gracias a Dios Ya nos tienen en Tigo UNE Estamos saliendo Para que nadie se dé cuenta ¿No? Le da a usted Me gusta Ahí donde Margarita Se pone azul Luego baja Busca el video en vivo Cuando vea el video en vivo Le va a la parte izquierda De su celular En la esquina de abajo Donde está ese globito A la izquierda Y usted le va a compartir Luego va a la derecha Y compartir en grupos Para que todos sus amigos vean Entonces de una vez Vamos con las noticias Esta es la forma Como los estudiantes Del Instituto Técnico Metropolitano de Medellín Enfrentaron a los capuchos Terroristas Que estos falsos estudiantes O estudiantes Que quieren ir a hacer Terrorismo en las universidades Ir a hacer apología A todos los movimientos Terroristas Es un buen ejemplo Para que lo repliquen Las otras universidades De Colombia Los estudiantes buenos Que hay en la UIS Que hay en todas Las universidades Porque la mayoría Son estudiantes buenos Que van a estudiar Hacer las cosas bien Pero son mal adiestrados Por los capuchos Terroristas de izquierda Que siempre quieren llegar Y fomentar el caos Como fomentar el desorden Vea Aquí cuando lo sacaron Corriendo Escuchemos como lo sacan Corriendo desde el comienzo Bueno Muy bien por los estudiantes Esto es un buen ejemplo Que se debe repicar En otras universidades De Colombia Porque por lo menos Aquí en la UIS Son cerca de Veinte mil estudiantes Perdón Y de los veinte mil Nada más hay como cien Que quieren hacer terrorismo Que quieren fregarse Y que han fregado A los otros estudiantes Porque les han bajado Por lo menos el semestre Ya no han terminado El semestre del año pasado Y ya estamos en el de este año Vea Y todavía no han empezado El semestre de este año Increíble Pero eso pasa Por favor Entonces No puede ser Que un estudiante Pobre Los papás Haciendo sacrificios Para pagarle aquí Arriendo Comida Pagarle a la universidad Los transportes Y que ese estudiante Que quiere ir Luego graduarse rápido Para llegar Y redimir a su familia Siendo un profesional Con un buen empleo Y retribuirle El esfuerzo Que sus padres han hecho Entonces no puede Porque los terroristas Hicieron Como ese que capturaron Hace poquitos Llevaba diez años Estudiando en la universidad Y nunca se graduaba Y hasta arriba En segundo semestre Porque estudió economía Estudió matemáticas Estudió historia Estudió letra Bueno Estudió todas las carreras Pero es con el pretexto Para que no lo saquen de la UIS Se mete una carrera Luego se mete a la otra Y la otra Y la otra Y así sigue adiestrando Y llevando bobitos Que piensan que es que ellos Desde la universidad Van a cambiar el país No La universidad se cambia Siendo empresario El país se cambia Siendo un empresario Siendo una persona de bien Fomentando empleo Las buenas costumbres Siendo productivo Pero no tirando piedra Y acabando Como están en el sur del país Los indígenas con las mingas Dañando Y Están perjudicando No solamente a los del sur del país Sino a toda Colombia Las están perjudicando Vamos con noticias Esta noticia Pero es que en Bucaramanga Hay unos muebles Que a mí me gustan ¿Cuáles? Mire, estos Los mesas de comedor De la Galería Muñoz Que queda en la calle 33 Con carrera 28 Hay estos espectaculares comedores Que usted encuentra Elegantes No son chichipatosos Ni nada maluco Son cosas elegantes Porque usted para eso trabaja Para vivir bien No con una mesita plástica Almorzar con su familia Y sus hijos Sino aquí En Galería Muñoz Donde usted obtiene Lo mejor Para que su presupuesto Le alcance Son muebles muy finos Muy elegantes Que usted puede adquirir ¿En dónde? Ya vamos a ver Aquí Como usted lo ve Todo muy elegante Muy hermoso Galería Muñoz Donde hace retapizado Restauración De todo tipo de muebles Transforman sus muebles usados Le cambian los tapices Pelados y cuarteados También le cambian La calidad de los materiales Tienen 10 años de experiencia En la calle 33 2807 Búsquenlo en Facebook En todas las redes sociales Se llama Galería Muñoz Seguimos en Impacto Noticias Quirón Pandillas de ñeros agarrados Vea A cuchillo A puño A puño y a piedra Qué peligro Y este es el pan De cada día Todos los días Los comerciantes Del sector De la glorieta Del poblado Están bastante Perjudicados Porque las peleas de ñeros Las pandillas Por la distribución De droga Porque unos vienen A fumar Y a vender aquí Y usted no puede vender aquí Se agarran a cuchillos Se agarran a pata Es el pan De todos los días Lo mismo Las peleas Que hay entre motopiratas Por los pasajeros También allá En la glorieta Del poblado De Girón Es donde los comerciantes Le están reclamando Más acciones A la policía Para más patrullajes Y presencia permanente Saludamos a esta hora A los televidentes Que están en la sintonía Por ahí tenemos una foto De unos amigos De un gran amigo Que estaba en la Universidad Cooperativa De Colombia Desde cuando trabajábamos En la UCS Como docentes Allá está nuestro amigo Pedro Urbina De la Universidad Cooperativa De Colombia La señora Brigitte Álvarez Y su hijo Pedro También Que nos sintonizan Y todos los días Están con nosotros Muchas gracias A todos ellos Nos comemos esa foto Frente al Banco Itaú Donde el doctor Freddy Mi amigo Es el gerente Gracias Vamos con más noticias Este es en la cárcel Mujeres de Bucaramanga Mire Cómo estaban Como locas las presas ¿Por qué? Porque llegó Este cantante de música Para planchar O música romántica De los años 80 Raúl Santi Llegó a visitar Las presas En la cárcel De mujeres de Girón Aquí Todas las presas Como ustedes vieron Cantando las canciones Raúl Santi Se metió entre ellas Fue una jornada De recreación Una jornada lúdica Y vea Si usted conoce A más de una De la que le hayan atracado Que haya sido jíbara Que haya sido ladrona Ahí la encuentran Ahí la están viendo Usted de manera feliz Porque si usted reconoce Si usted cree que a ellas No están judicializadas Ahí la pueden aprovechar También Identificarla Claro de una Aprovechan Y dicen Esta fue la que me robó Esta fue la que me atracó Saludos Vamos a tomar noticias No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Por Plas Somos importadores directos De cascos y fabricantes De las marcas Apete y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Saludo motero Para mi amigo Fernando Medrano Del bar de Salsa y Bembe Es que se llama ¿No Fernando? Salsa y Bembe Que queda en la calle 33 Para que los amantes de la salsa Si quieren un sitio privado Tranquilo Relajado Salsa y Bembe De mi amigo Fernando Medrano En la calle 33 Entre carreras 32 y 33 En la zona rosa De Bucaramanga Vamos con noticias Esta noticia es en Bucaramanga Mire un policía activo Un patrullero de la policía Que tiene sueldo Que tiene tranquilidad ¿Por qué tienen que estar metidos En las bandas criminales? Pues porque entran a la policía Es para tener la seguridad Y ser delincuentes Aquí cuando lo capturaron A este policía En frente al parque Santander En la carrera 20 Con calle 35 y 36 Ahí lo capturaron A este patrullero de la policía Que ya le voy a decir Cómo se llama Recibía 50 millones de pesos Silo Alexander Corzo Álvarez Eso fue el pasado viernes Que se presentó esa captura Como les decía Ahí frente al club de comercio Perdón Eso fue en la calle 35 Con carrera 20 En pleno centro de Bucaramanga Vamos con más noticias Miren las noticias De este trabajador De Tigo Une Que dejó la moto Con las llaves puestas Y con el casco Porque el ladrón Se dio cuenta Que fue así Había pasado Vio la moto Y se regresó Miren Allá viene pegadito a la pared Ya vio la moto Está relajado Sube el ladrón Va a coger la moto Ni siquiera se pone el casco Porque el del ladrón Ya lo tiene puesto Nada más ve Prende la moto Y arranca Gracias a las cámaras De seguridad y alarma Lancet Las que usted puede comprar En Bucaramanga En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Y en el segundo piso Comercial Gratamira En Bucaramanga Usted Este tipo quedó grabado Por eso usted debe comprarla Miren ahí están Como venían en la otra moto En que iban En que se robó la moto Y así fue como se la robó Porque dieron papaya Las motos se la roban La mayoría Porque dan papaya O de cada 10 motos 9 se roban Porque las dejan por ahí Pensando que es que no Yo estoy al lado Yo las estoy vigilando Los ladrones están esperando Que usted se baje Y apenas usted se baja Y entra ¡Bum! Se le sube Y usted confiadísimo Cuando sale Ya no ve la moto En Bucaramanga Hay un gran centro Para que usted pueda Instalar los soportes Para sus equipos Se llama Jonás Soportes Hay tendederos de ropa Hay bases para nevera Para televisores Para lo que usted necesite Para la mesa de planchar De todos los estilos En todos los tamaños Nacionales e importados Llame a ese número telefónico Que hay allí Llámenos ahí No, tranquila Margarita En el anterior que apareció Está bien Para que usted Compre lo que necesita Para que gane espacio En su casa En su habitación Debido a que los apartamentos Son pequeños Escriba Ya mismo Si quiere al whatsapp 315 496 4115 Repito 315 496 4115 Para que usted pueda Adquirir Estos productos Baratos Más baratos Que en cualquier otra parte Y de mejor calidad Esos son los que yo voy a instalar En mi apartamento nuevo Esta noticia es En Medellín Ah no, perdón En Bucaramanga ¿Cómo fue que esta ladrona Entra a un almacén En el centro de Bucaramanga Y entre la matacha Abre las piernas Y para adentro papito Va ese muñeco ¿Qué es eso? Pues se robó Se robó un peluche Margarita Si era embarrada No diga eso Ahí Daniela Bueno, ahí estamos también Vea, mire No es mentira Tienen acondicionados Los pantalones Los bolsos y todo Para robar Ya había robado En el otro lado En el lado izquierdo De la pantalla Pero vea Así fue Como robó En pleno centro de Bucaramanga Esta otra noticia Es en Cali Pero primero vamos A comernos un pescado Mañana abren Delicioso Los amigos De San Andresito De Copedrán Que quieran ir ahí Diagonal a pasajes De Copedrán Está la cazuela de Roger Un sitio espectacular Para ir a comer Pescadito de mar Para comer La curvina La marinera El robalo La sierra de la marinera Como usted lo quiera Un lebranche frito Con arroz de coco Con patacón Con suero costeño O una sierra frita Con granizado de coco Y granizado de hierbabuena Patacón Y suero costeño Delicioso O el zancocho De trifásico Y el zancocho submarino Los almuerzos corrientes En la cazuela de Roger Saludos Roger Y Laurita Que están en la sintonía Y en Bucaramanga También hay un odontólogo Porque todo el mundo Me pregunta José Tengo los dientecitos Como que se me va a caer Una calza Como que tengo una caris Como que me huele a feo No Porque usted no va A donde el odontólogo Uno tiene que ir A donde el odontólogo Por lo menos Dos veces al año Vayan del doctor Edinson León Al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro En la esquina De la calle 51 Carrera 17 Es el experto Ahí está el teléfono Para que usted Lo contacte Y pida la cita previa Porque sin cita previa No atiende el doctor Vamos con noticias Esta noticia Es en Cali 11 allanamientos Realizó La policía metropolitana De Cali ¿Cómo fue Ese allanamiento? Continuando La operación En contra de la delincuencia De la ciudad de Cali Especialmente Las bandas Dedicadas Al homicidio La policía nacional Con su grupo De policía judicial Logró la desarticulación De la banda Delincuencia En la cancha Estos delincuentes Delinquían En las comunas 14 y 15 Del distrito Agua Blanca Se realizaron 12 diligencias De allanamiento Logrando la captura De 5 personas Por los delitos De concierto Para delinquir Con fines de homicidio Hurto De vehículos Y venta De distribución De estupefacientes Dentro de los capturados Tenemos a Alias Fanor Quien era líder De esta banda Delincuencial Y su compañera Sentimental Marleni Estos dos Sujetos Eran los Determinadores De homicidios Pertenecían a una banda Dedicada A cometer Homicidios Por encargo Logramos la incautación De un revólver 38 Y la suma De 572 mil pesos Igualmente Cuatro celulares Que fueron incautados Vale la pena Resaltar Que fue un trabajo Investigativo Donde se lograron Prevenir varios Homicidios A raíz de que Gracias a las Interceptaciones De teléfonos Logramos Campesina Santandería Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318 353 9966 O ven Hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable 4PLAS Santanderiana De cascos Y chipichap En la casa Del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti Y Dimar Además contamos Con una amplia Variedad En cascos Tenemos Todo en Hachasorios Y lujos Para motociclistas Solicite Su crédito Fácil Y con Aprobación En 15 Minutos 4PLAS Santanderiana De cascos Y chipichap En la casa Del motociclista Les esperamos En nuestro Outlet Y en los Puntos de venta Estamos en la Carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludo motero Para nuestros Televidentes Que siguen con nosotros En la sintonía Esta noticia Es de Bucaramanga Que tal los ñeritos Que cogen una moto Un ñerito de 18 años Vean esa FZ Iba toda Y pensó Que es que A él no le pasa nada Porque es que Los chinos Cogen una moto Y no tienen responsabilidad Y piensan Que si se caen O se estrella Pues que se paran No Se le partieron Las piernas Acabó la puerta Del taxi Tiene que pagar La puerta del taxi El paralel a todo Porque fue grabado Con cámaras de seguridad El arma Ahí al lado de Vanguardia Fue eso Calle 34 Carrera 13 Mire como se estrelló Era que bajaba toda Y no hizo el padre Porque él creyó Que es que como Tienen que dejarlos pasar Porque son motociclistas Nada Por eso Es que es importante Que la licencia Conducción Ahora no se le den A nadie Sino más Que sea un privilegio Y por eso Valió un millón de pesos Y me encanta Que valga plata Y que no sea Como todo el mundo Antes Que era que cualquiera Llamaba ahí ¿Cuánto me deja La licencia Conducción Y en una escuela Ah si es concurso Le vale 300 Pero digo Un millón Pero sin curso Le vale 300 Y se la mandamos A la casa Y era la guerra Que más vendía Era no Ahora tienen que Poner la huella Por eso es que Ahora es más cara Porque tiene que haber Un psicólogo Tiene que haber Un autómetra Tiene que haber Un audio Un otorrinolaringólogo Tiene que haber de todo ¿Por qué? Por eso son más caras Porque cada uno De ellos cobra Antes no le cobraba nada Lo hacía la misma secretaria Era la otorrinolaringóloga La autómetra Bueno Era de todo pues Y no se había grabado Por eso era tan barata Y no salía Saludos para Jonathan Torrado Ariana Rocío Mejía Suárez Arnulfo Moreno Ortega Que también está en la sintonía Fema Garro Salva Romero Martínez Y Rodrigo Ardila Vamos con noticias Esta otra noticia ¿Es en dónde? Esta noticia Es en Rebrija ¿Cómo fue la captura De estos sujetos? Les cuento El día miércoles En la mañana Perdón El día jueves En la mañana Ayer en la mañana Se habló De que una persona Había acabado De secuestrarla Pues se dieron cuenta Cómo fue Porque este tipo Estos tres tipos Que ustedes Ahí bueno El otro es el técnico De la SIN Que está tomando La antiloscopia Pero Esos Los tres tipos Capturados Lástima Que no lo pudimos mostrar Ah bueno Ahí está la foto Margarita La mostró Ya véalo Ahí en esos tres tipos Llegaron Uno llegó Ay doctor Haciendo el campesino Ay doctor Al médico veterinario De Lebrija Que tiene un almacén De droga veterinaria Doctor ¿Qué me formula Para el caballito Que es que está Como malo doctor Y es que está El caballo como malo Pero yo no sé Pues llévele esto Doctor Y bueno Y sí se lo compró Para generarle confianza Y no era que usted Puede ir mejor a la finca Y mirarle el animalito Pues el doctor Como de buena gente Se fue A mirarle el animalito Y en el camino Se le subió Perdón En la camioneta Así cuando ya iban Se le subieron los dos Entre los dos Lo amordazaron Lo retuvieron Lo secuestraron Y el otro Se robó la camioneta Y iba llegando A Sabana de Torres Cuando le cogieron la camioneta Una rápida reacción Que gracias a los grupos De whatsapp Y a la red de cooperantes Lograron Que estos delincuentes Fueran capturados En flagrancia Por eso le van a meter Secuestro simple Le van a meter También hurto agravado Y calificado Y le van a meter Otros delitos Porte ilegal De armas de fuego Y demás Porque todas esas armas Serán ilegales Vamos con noticias Pero ¿Quién debe saludar Silvidoa Jonathan Torrado Ya la saludamos a ellos ¿Quién más está en la sintonía? Elkin Mendoza Fieles televidentes Con María Mendoza Gabriel Garlic Duarte Nelson Mojica En el barrio La Cumbre ¿Quién más? El Paulito Coronel Mi amigo de los pensionados De Copetrol Que son televidentes Limpanto Celino Parada Socorro Prada En Villarrosa Viendo a Socorro William Arsenio William Hay que ir allá Al Páramo de Berlín Donde está el restaurante Parador Turístico El Divino Niño Es que se llama Cuando uno vaya aquí Para allá Antes de allá Al pueblo Donde está el resalto Una cuadra después del resalto Uno vea Restaurante Parador Turístico Divino Niño La trucha más rica Que en Colombia Me haya comido yo Me la haya comido allá Donde la señora Yanet William Arsenio Villamizar Saludos para ellos Qué delicia De verdad que sí Vamos con noticias Ah Saludos para quien Para Edison Díaz De la defensa civil Del barrio Villaluz En Florida Blanca Un pollo Qué tal a esta hora Queda rico Cierto O si no Para que usted Lo pida el almuerzo ¿En dónde? Mire Fercho Queda ahí Subiendo por la glorieta Del parque de San Francisco Por todo el Boulevard Bolívar Usted llega a la carrera 23 Y se encuentra Vipollo Ahí está Juan Carlos Está la señora Nora Ellos lo atienden muy bien El pollo muy rico Porque no es de ese pollo Que sabe rico Pero que a usted le cae mal No Este sabe rico Porque es con hierbas No es con condimentos Así bravos Un pollo A la bróster Vale 18 mil pesos Y un pollo a la brasa ¿Cuánto es que vale Margarita? 14 No 15 mil pesos 15 mil Muy barato Muy rico Para que Don mi amigo Don nadie Deje de estar comiendo En la calle Como algunos Salsistas que son cochinos Pudiendo ir a un buen Restaurante Y comer en la calle No Comer en un buen sitio Sentadito Y barato Sigue comiendo Hasta más barato Que en un sitio De esos de la calle Muy bien Vamos con noticias En Florida Blanca Miren la pandilla Deñeros Que la semana pasada El fin de semana Perdón O el martes Fue el martes El martes O el martes Le cayeron a esta barbería Que queda frente al centro comercial La Florida En el barrio Cañaveral Y que paso Arrancaron en esa pandilla De motos Y los otros Persiguiéndolo La policía Ya está buscándolos Porque ya se sabe Quienes ya los tienen Identificados Pero deben es Capturarlos a todos Y ojalá darles una planera Miserables Para que No actúen como delincuentes Y como cobardes Llegaron todos A cañarle el negocio Al señor de la barbería Y ahí está la pandilla Y regresaron otra vez Y uno dice Oiga que mal Señora comandante De policía De Florida Blanca Dice no Eso es un problema De rencillas personales Que tienen Señora Y será que Uno de estos Que va violando Las normas de tránsito No le cabe Una multa Del código de policía Por no Y del código de tránsito Por no usar casco Será que la patrulla De la policía Estaban por ahí ¿Por qué volvieron Los ñedros En la moto otra vez? Ah no que es que Es mejor citarlos A una conciliación Ay estos comandantes De policía Tan pichurrios Que salen ahora Con todo respeto Señora Se lo digo así Que vergüenza Yo soy Oficial retirado De las fuerzas militares De Colombia Pensionado En uso de buen retiro Y vea Me da tristeza Cómo actúan algunos Policías y militares De manera como Blandengues Como si no les hubieran Enseñado A usar las armas Del estado Que vergüenza Santa Parrilla Claro Margarita Es que van a inaugurar Santa Parrilla La próxima semana Para que usted ¿Dónde queda Santa Parrilla Antiguo Carbonileña? Queda En la calle 45 Con carrera 21 Para que esté pendiente Noticias En Medellín Como este valiente Como esta valiente estudiante Que se le vea la cara De estudiante Al gas era toda No importa Pero que se le vea la cara Los capuchos Se los ponen grandotes Unos flacuchentos Que parecen lagartijas Se ponen almohadas así Se ponen trajes de bragas De celador Para parecer gordos Y despistar a las autoridades A los investigadores Pues vea Llegaron al instituto técnico Metropolitano de Medellín ¿Y qué pasó? De Antioquia Y esta muchacha No, pero es que la cara De la muchacha Se ve bien Margarita Creo que hay que editarle el zoom Bueno, lo cierto es que ahí La muchacha Llegó y los increpó ¿Qué por qué? No, tan raro Porque el video estaba bien A los capuchos esos La muchacha Escúchame cómo les dice Porque así deben correrlos Todos los estudiantes De la UIS De la Nacional A estos capuchos Que son poquitos Pero le hacen muchísimo daño A los estudiantes Que verdaderamente van a estudiar ¿Qué le decía? No sea cobarde De la cara Qué valiente sos Son muy valrechos Muy valientes De la cara ¿Por qué te escondes? ¿Por qué sos tan cobarde? Le decía a los capuchos Y enseguida Los sacaron corriendo Y se corrían como gallinas Así hay que hacer Con todos esos capuchos Porque son En la UIS Son 20 mil estudiantes Pero capuchos ¿Sabe cuántos hay? 10, no más O 20 Y esos miserables Llegan y reclutan A los muchachos Buenos muchachos Que son No, es que la Colombia Que la guerra Que la derecha Que la ultraderecha No quieren cambiar el país Desde una universidad Pero es para volver Los delincuentes Terroristas De los grupos guerrilleros Como ese que capturaron Que hizo una papabomba Y se le explotó En el baño De la residencia universitaria En la carrera 27 Y que perjudicó A otros dos muchachos Y que luego le tocó Correr como gallina Esconderse por allá En el páramo de Berlín Y hasta allá Cuatro horas de camino Pero le cayeron allá Y lo capturaron Y había pasado Por cuatro carreras La última carrera Que estaba estudiando La economía Pero llevaba casi 15 años En la universidad Y sabe por qué hace Para que no los expulsen De la universidad Se cambian la estudia Dos semestres De matemáticas Otros dos semestres De economía Otros dos semestres De derecho Así La base de carrera En carrera Pero es pago Por las guerrillas Para que sigan Adiestrando a la gente Qué miserables Vamos con noticias Ay no ¿Quién me decía Margarita? Ah la última noticia No, vamos con otra noticia Esta noticia Es en Bucaramanga Otro accidente En la carrera 23 Con calle 34 Por los reductores De velocidad Que pusieron En vez de convertirla Como le dije Al director de tránsito Quítele la prioridad A la carrera 24 Y déjela Como estaba antes En el 2008 Cuando empezaron A construir las estaciones De metrolínea Por la 27 Que fue que le dieron Prioridad a la carrera 24 Dele prioridad A las calles Porque cometieron Esa brillantísima Y estúpida idea Es que reducir las calles Cuando Bucaramanga Necesita más calles Amplias La redujeron Y se formó Un trancón En el arrecho Y los accidentes Siguen pasando igual Voy a saludar A unos amigos Que rápidamente Sí señora Están aquí Sintonizándonos Ellos Luz Amparo Acevedo Aldana De la Atelier Peluquería Jonathan Torrado Dice José Hay que quitar los buses Para que no haya contaminación Y listo Celino Paradas Jonathan Torrado Elías Aparicio Desde el Poblado Quirón Esperanza Sierra Mantilla Álvaro Javier Martínez Mi amigo Fernando Martínez Fercho De la casa de Fercho Y de la discoteca El Venado También está José Antonio Afarador Almeida Nos está sintonizando Gracias Uy carajo Margarita Aquí se me aporrió Se me aporrió Esta vaina Ah ya Ya muchos televidentes Nelson Ramírez Silvidoa Muchos televidentes Que están con nosotros Gracias a todos ellos Por favor denle Compartir a Impacto Porque son muy poquitos Tenemos cerca de 40 mil personas Que ven el video O ven el programa En noticiero por Facebook Y solamente Están compartiendo 200 Anoche fueron un poquitico más 300 Saludos a Albeiro Márquez Desde Florida Blanca También a Nelson Mojica También saludos A Blanca Ballesteros Desde Apartamento Bellavista Que dice Muchas bendiciones José Igualmente saludamos Uy aquí hay otra persona Pero no la logro identificar Ay Margarita Que mocho Que grave Bueno No se me olvidó A ustedes amigos Muchas gracias Fernando Medrano Estaba también con nosotros De Salza y Bembe Saludos A todos nuestros amigos Televidentes Que han compartido Impacto No se olviden de compartir Margarita Sánchez Margarita Sánchez Se sube en el control Máster de misión Desde el cielo Mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Dariel Felipe Alvarado Velásquez Nos sintoniza Todos con la dirección De José Velásquez Pereira Les deseamos Muy buena noche Bendiciones para todos Vayan a la iglesia Oren por mí Y oren por ustedes Y sus familias Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Chao A bailar salsa Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira